Un sueño tuvo Jacob en la ciudad de luz, entre el cielo y la tierra una escalera vio, del cielo se oyó una voz, yo te bendeciré, soy Jehová tu Dios y nunca te dejaré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oía, los ángeles callaban, la hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba. Del sueño se despertó, su voz temerosa fue, esto no es otra cosa que en la casa de Dios, puerta del cielo aquí, que te leo la llamaré, la piedra donde dormía, como una señal pondré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oía, los ángeles callaban, la hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba. Grande tu simiente haré, bendita en ti será, la tierra donde tú estás, a tu simiente daré, Jacob hizo un voto ahí, de todo lo que me des, las ofrendas son para ti, las ofrendas te apartaré. Ángeles que subían, ángeles que bajaban, la voz de Dios se oía, los ángeles que bajaban, la hermosa profecía, Dios se la revelaba, mientras Jacob dormía, mientras Jacob soñaba. Ángeles que subían, la hermosa profecía, Dios se oía, los ángeles que bajaban, la hermosa profecía, Dios se oía, la hermosa profecía, Dios se oía, la verdad. Hombre santo proclama y coronale, coronal, 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 al rey de reyes coronal. Vosotros hijos de Israel, residuos de la grey, residuos de la grey. Lores, hada, Emanuel y coronale, coronal, 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 al rey de reyes coronal. Gentiles que por gracia de él, gozáis de libertad. Que os liberto de esclavitud y coronal. Coronal, 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 al rey de reyes coronal. Obrador 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 Oh Cristo, amado, bendito Salvador, por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí, si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo estaré cantando yo, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, más Cristo me salvó. Yo te amo, Señor, pues en tu infinito amor, sufriste desprecio, vergüenza y dolor. Corona de espina llevaste tú por mí, si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo estaré cantando yo, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, más Cristo me salvó. En santa morada de gozo celestial, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal, cantaré por siempre que gozo es para mí, Si antes no te amaba, 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 Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo estaré cantando yo, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, Hoy es un día glorioso, hoy es un día glorioso, hoy es un día glorioso. Un día de fiesta, el rapto de la iglesia se va a verificar. Ya se va de esta tierra el pueblo redimido, Jesús ha prometido que lo vendrá a llevar. No ves como este mundo se hunde en la miseria, no ves como la guerra lo azotan sin piedad. No ves como se impone el hambre y la violencia, se extingue la vergüenza, no existe la moral. No ves que el pueblo santo se siente conmovido, y muchos han caído ante el cruel vendaval. Estas son las señales del glorioso regreso del rey del universo, del príncipe de paz. El glorioso regreso del Señor Jesucristo, para el que no es delito será lamentación. Porque al irse la iglesia comenzará el conflicto, y se dará principio a la gran tribulación. No ves como este mundo se hunde en la miseria, no ves como la guerra lo azotan sin piedad. No ves como se impone el hambre y la violencia, se extingue la vergüenza, no existe la moral. No ves que el pueblo santo se siente conmovido, y muchos han caído ante el cruel vendaval. Estas son las señales del glorioso regreso del rey del universo, del príncipe de paz.